Muy buenos días con todos. Mi nombre es Francisco Pereira. Tengo el honor, el agrado y el gusto en este día dar a ustedes en estos minutos la videoconferencia de Derecho de Seguros. A la vez me presento, soy el profesor que les va a guiar en el módulo de Derecho de Seguros en este bimestre, correspondiente al tercer ciclo de la maestría en Derecho Civil y Procesal Civil. Como digo, para mí es un verdadero gusto poder estar con ustedes en esta mañana y a lo largo del bimestre. Siendo así la presentación, pues vamos a iniciar. Como les había comentado, es la maestría en Derecho Civil y Procesal Civil. El horario de las tutorías, si bien se va a publicar en el EVA. De todas maneras, tengan en cuenta que va a ser los días miércoles de 8 de la noche a 10 de la noche y los sábados de 9 a 11 de la mañana. Vamos a iniciar con la presentación. Bien, el Derecho de Seguros es un tema muy interesante, muy extenso. Tal vez no ha sido del todo sacado de la luz en el ámbito justamente jurídico, pero como les comento es un tema bastante interesante. Ha tenido gran acierto en la Universidad Técnica Particular de Loja en incorporar en el pensum a esta materia y justamente en el Derecho Civil y Procesal Civil porque va en ese sentido. Y ya dentro del módulo nosotros vamos a ver justamente lo referente a seguros privados específicamente. Tuben en cuenta, por favor, que también dentro del Derecho de Seguros tenemos el Derecho de Fianzas. Ese no lo vamos a atorpar porque vamos a centrarnos más en el sistema de seguros privados. Igual en el seguro social. Tienen sus normas, la normativa aplicable, pero nosotros en el módulo nos vamos a centrarnos exclusivamente en el Derecho de Seguros en el ámbito privado. Es así como vamos a ver cuatro grandes etapas, cuatro grandes puntos o unidades dentro del módulo. Ustedes tienen el texto básico, tienen la guía didáctica, tienen bibliografía complementaria. Sí llamo su atención para que desde ya se la pongan a revisar. Está muy bien condensada en el texto básico, pero le sugeriría que ahonden más en el tema para que tengan también puntos de vista que enriquezcan su conocimiento. Esa es la idea, sobre todo, de una maestría de profundizar la investigación. Igualmente, le solicitaría que estudien y analicen a profundidad tanto el Decreto Supremo C-47 como la Ley General de Seguros y como la normativa de la superintendencia de bancos. Más adelante vamos a ver que estos tres cuerpos legales tienen toda la base jurídica para el desarrollo justamente del derecho de seguros. En este sentido, bien, vamos a ver que, como os decía, cuatro unidades. La primera es referencia al seguro. Esto es lo que vamos a ver a gran trazo en esta presentación y es lo que se va a desarrollar a lo largo del módulo. Vuelvo y repito, siempre es importante que ustedes tomen en cuenta lo que va a haber en el entorno habitual de aprendizaje, EVA, las lecturas que se les va a proporcionar, los aspectos complementarios del doctor Peña Triviño. Es muy, muy, muy importante que lo revisen. Siendo así, las cuatro unidades es el seguro, vamos a ver los antecedentes, principios básicos, posteriormente la póliza, análisis de las partes que intervienen en la póliza, los elementos que la conforman. Asimismo, los elementos esenciales del contrato de seguro. Lo importante es referirnos a la prima y a la indemnización. Y finalmente, no sin antes también dar un pequeño vistazo a lo que es el real seguro y el coaseguro, se va a hablar también del reclamo administrativo. En esencia, estas son las cuatro unidades fundamentales que nos permitirán tener el conocimiento en general del derecho de seguros en el ámbito privado. Bien, para poder hablar del seguro, es necesario remitirnos a la vida, porque los seres humanos desde hace mucho tiempo se requieren al seguro. Porque hace mucho tiempo, muchos años, ya la humanidad, los seres humanos por sus negocios, por cualquier circunstancia, consideraban que su patrimonio, su propia vida, podía verse afectada por motivos o sucesos inciertos. Es decir, actualmente es lo mismo, uno no sabe, tiene un bien y puede ser que en un futuro pase algo con ese bien. La idea es que no pase, pero el seguro justamente da el sentido a querer cubrirnos sobre ese posible daño. En ese sentido, el seguro viene a constituirse como la posibilidad futura, fortuita e incierta. Son tres palabras claves para entender lo que es el seguro. Tiene que ser un hecho incierto, fortuito, es decir, que no dependa de la voluntad de una persona y futuro. Esto va a producir un hecho que me va a ocasionar un daño y que va a tener unas consecuencias, evidentemente. Entonces, los seres humanos, ante un riesgo, ante el hecho de un suceso que me pueda provocar daño, ¿qué podemos hacer? ¿Podemos eliminarlo? No. Es complicado eliminar un riesgo porque es un hecho futuro, pero totalmente se podría, ¿no es cierto? Reducir el riesgo, asumirlo, que muchas veces si pierdo algún bien me toca reponerlo. O, aquí está lo muy importante que es la esencia, es la base del seguro, es transferir, es el origen del seguro. Yo transfiero el riesgo. Autores o la doctrina, como Eduardo Peña Triviño, no hablan tanto de la transferencia del riesgo, sino más bien que el origen del seguro sería el que la asunción del daño va a ser reparado por un tercero. Es decir, siempre va a haber el riesgo, pero en el evento de que se dé, un tercero es el que me va a deshacer a mí de los daños provocados por el suceso. Yo preferiría, en todo caso, a la parte de lo que dice la normativa aplicable, que es la transferencia del riesgo. Yo me quedaría con ese concepto, pero de todas maneras, como les digo, siempre es importante revisar qué piensan otros autores, como el doctor Peña Triviño. Continuamos. Entonces, viendo cuál es el origen, que es la transferencia del riesgo, nos tenemos que detener necesariamente en lo que dice el artículo 1 del Decreto Supremo 147. Este es un concepto que nos va a dar a entender de lo que debemos entender por el seguro. Y es así como dice el artículo precitado, que el seguro es un contrato. Ahí nos metemos de lleno al ámbito civil, es un contrato, y es aplicable toda la normativa del Código Civil como tal. El seguro es un contrato mediante el cual una de las partes, en este caso el asegurador, se obliga, a cambio del pago de una prima, a indemnizar a la otra parte, dentro de los límites convenidos. Es una convención, es un contrato. Cuando se produce una pérdida o un daño, por un acontecimiento incierto, como habíamos visto. Entonces, ¿qué hace el asegurador? Si se produce ese daño, tiene que pagar un capital o una venta si ocurre la eventualidad prevista en el contrato. Entonces, ustedes, aquí revisamos, aquí es claramente que hablamos de contrato por una parte, después de una convención, y finalmente contrato. Siempre está presente el contrato en el derecho de seguro. Entonces, es fundamental, es como se da jurídicamente el seguro, a través de un contrato. Tiene sus propias características que ya la vamos a revisar. Bien, viendo el artículo 1 del decreto supremo, que nos dice lo que es el seguro, también vale la pena mencionar, en general, qué se entiende por seguro. Aquí tenemos como adjetivo que nos significa, nos quiere dar a conocer, que si hablamos de seguro estamos hablando de algo que está libre del peligro, exento de daño, que es algo cierto, que nos da confianza. Ese es importante también como concepto general de seguro. Como sustantivo, igual, gramaticalmente hablando, nos da certeza, nos da seguridad. Y cuando nos referimos del ámbito jurídico, hablamos de seguro, inmediatamente hablamos de un contrato de seguro. Es así como nos dice el diccionario de ciencias jurídicas de Guillermo Caranelas, que hemos traído a población. Entonces, el seguro tiene, ya vimos la parte jurídica del artículo 1, pero en general también son conceptos muy similares. El 1 está definido jurídicamente, pero el seguro en sí nos quiere dar confianza. No quiere decir que yo estoy, de alguna manera, protegido contra un evento dañoso. Y continuando, ahora es importante hablar de los antecedentes. Algo ya les comenté sobre que la antigüedad del hombre siempre ha querido estar protegido. En el comercio marítimo, hace bastantes siglos, ya había la idea de querer protegerse contra los naufragios o contra los asaltos de piratas, por ejemplo. En ese entonces, ya la gente decía, yo he investido tanto, por ejemplo, en una mercancía, debe haber una posibilidad de que yo no pierda todo, que algo recupere o que recupere incluso todo. Es así como van haciendo, seguro. En el texto base que ustedes van viendo, como el doctor Nodoaflor nos está indicando que desde el código de Hammurabi ya habían estas ideas. No obstante, lo primero que se tiene sobre el seguro, evidencia cierta, data de 1347, allá en Europa, lo que ahora es Italia, en Génova. Y hay algún tipo de contrato muy primitivo sobre seguros. Después va evolucionando, como todo en la sociedad y la humanidad, va evolucionando. Ya nace una reglamentación, ahí en España, en el siglo XIII más o menos. Posteriormente se sigue con el tema del seguro, hasta que llegamos al siglo XIX en Francia, donde ya surgen estudios técnicos. Ya hay estadísticas. Las estadísticas son muy importantes para poder viabilizar el seguro. Es así como funciona en la actualidad, en base a estadísticas, a cálculos, para poder calcular justamente primas o indemnizaciones en general. Básicamente en el Ecuador, nosotros como fuimos colonia, pues empezamos a legislar sobre el seguro con justamente la normativa que nos venía desde España. No obstante, en el 1882 ya aparece el código de comercio que contiene las primeras disposiciones sobre el seguro. Sigue avanzando la normativa, se van haciendo algunos cambios e incluso vemos cómo ya en 1927 se crea la superintendencia de bancos con la misión Kemmer. Pocos años más tarde, en 1933, una fecha muy importante para tener en cuenta, se le atribuye ya a la superintendencia de bancos la supervisión de las compañías de seguros. Ya vamos a cumplir casi 100 años de esta decisión y es así como actualmente la superintendencia de bancos es superintendencia de bancos y seguros, y por ende desde el organismo de control que supervisa, regula a las entidades que tienen y que participan en el mercado de seguros. En el año 1963, esto es muy importante tener en cuenta, se expide el decreto supremo 1147, la Junta Militar lo expide y se promulga en diciembre del mismo año. Este es un decreto que ya tiene sus años, no obstante si me permitiría decir que fue realmente bien creado, porque tiene normatividad y legislación que se aplica actualmente. No obstante, no digo que no debería actualizarse, pero es un cuerpo normativo que a mi parecer y de otras personas ha permitido poder legislar sobre el contrato de seguro. Repito, siempre será bueno actualizarse, pero los conceptos que se vierten ahí me parece que son básicos y fundamentales para entender la figura del contrato de seguro. Y si se quisiera, digamos como si es actualmente con el Código Integral Penal, compaginar toda la normativa de seguros de un solo cuerpo, debería necesariamente tomarse en cuenta las disposiciones de este decreto supremo 1147, que como les indico, tiene conceptos fundamentales fundamentales y que se han mantenido a lo largo del tiempo. En 1998 se publica la Ley General de Seguros. Esto como para hablar de los antecedentes en el Ecuador del seguro. Entonces, llegamos más o menos hasta el 98, después se expidió el reglamento y actualmente la sobreintendencia de bancos a través de la resolución de punta bancaria sigue emitiendo normativa que es aplicable al ámbito del seguro privado, como estamos viendo. Entonces, cuando queremos hablar del derecho de seguros privado específicamente, nos tenemos que referir a tres cuerpos o tres normativas fundamentales, como les había indicado el decreto supremo 1147, que legisla básicamente sobre el contrato de seguros, la Ley General de Seguros y la normativa de la superintendencia de bancos. Digamos, para poder regular si tenemos que hacer un contrato, tenemos que hacer un reclamo, tendríamos que ver un proceso judicial, necesariamente tenemos que recurrir a estos cuerpos legales. Es así como el decreto supremo 1147, como se había comentado, legisla básicamente sobre el contrato de seguro, los elementos que debe tener este contrato, cuál es el objeto de este seguro, los derechos y obligaciones, que es fundamental, de las partes que contratan. Habla sobre la prima, la indemnización, incluso hay algunos tipos de seguros, contra incendios, de responsabilidad civil, de transporte y la parte final del día seguro. Como les había comentado, esto es indispensable para poder, el estudio y análisis de este cuerpo legal es indispensable para poder comprender en su totalidad el contrato de seguro. Ahí se encuentran las normas básicas y fundamentales que rigen esta actividad. La Ley General de Seguros, por su parte, ¿sobre qué básicamente legisla, o primordialmente? Sobre las compañías de seguro, sobre las personas jurídicas y naturales que intervienen en el ámbito del seguro privado. Es así como tenemos, evidentemente, esta ley regula cómo constituye una compañía de seguros, cuáles son los requisitos para los administradores, las pautas necesarias para el funcionamiento en general. Después la normativa de los superdebancos va más al detalle. Pero hay artículos muy imprescindibles para el desarrollo de esta figura en el Ecuador, como el 42, que es el del reclamo, por ejemplo, o el artículo 25 que nos habla sobre que la póliza debe ser autorizada previamente por la superdebancos de seguros. Aquí, una pequeña regresión, el artículo 66 de la Ley General de Seguros es interesante en cuanto a esa referencia a ciertas prohibiciones sobre la contratación de seguros, sobre todo con compañías que no están constituidas en el Ecuador. Básicamente que eso requiere a la Ley General de Seguros. Después, como les había indicado, y ya tenemos... Ya. Bien, las compañías de seguros de las seguros, como les decía, están en la Ley General de Seguros. Aquí es importante hacer la precisión de que únicamente las compañías anónimas pueden constituirse como compañía de seguros. Vale decir, una compañía limitada, en referencia a esta ley, no podría constituirse como compañía de seguros. Tiene que ser necesariamente compañía anónima. También se regula sobre el capital que necesitan para constituirse. 500 mil dólares, una compañía de seguros. Se va a operar en un solo ramo, son 200 mil dólares. Y una compañía de reaseguros, más o menos, es un millón de dólares. Estos son valores aproximados. Aquí hay algo muy importante. Las compañías de seguros se especializan a partir del año 1998 o en riesgos generales o en riesgos de vida. Es decir, a partir del año 98, una compañía que quiera constituirse debe ir por una de las dos alternativas, o por seguros generales o por seguros de vida. ¿Qué pasa con las compañías que estaban constituidas antes del año 1998 y que operaban en los dos ramos? Como la ley no puede ser retroactiva, pueden seguir operando. Y de hecho, hay compañías que operan tanto en seguros generales como en seguros de vida. Pero la contabilidad debe ser por separado. Así dice la normativa. Entonces, como dicen, dijo, si una compañía actualmente en esta fecha quiere constituirse, deberá ser necesariamente en uno de los dos ámbitos. O por seguros generales o por seguros de vida. Esta ley también enumera y da la parte de preceptos sobre las demás personas que intervienen en el hábito de seguros privados. Es así como que tenemos los peritos de seguros, que en este caso son los inspectores de riesgo o los ajustadores de siniestro. Los inspectores de riesgo, bien como su nombre lo indica, son aquellos que están presentes en el contrato del seguro, en el desarrollo del seguro y evalúan antes y durante el contrato el estado del riesgo, por ejemplo, o evalúan objetivamente el bien que se quiere proteger. Los ajustadores de siniestros, en cambio, son delitos personalmente enviados en seguros, pero que van a realizar su labor una vez que ocurrió el hecho o dañoso, ocurrió el siniestro. Ahí entran los ajustadores de siniestros justamente para hacer las valoraciones necesarias a fin de pagar, digamos, la indemnización. Y esa es más o menos la labor. Ahí también hay asesores productores de seguros, que son las compañías que se encargan, los que se pueden denominar como brokers de seguros, son compañías que se encargan de vender y colocar los seguros desde la compañía de seguros a las diferentes personas que podrían necesitar o compañías que podrían necesitar ser aseguradas. Se encargan de esto los asesores productores de seguros. Estas son más o menos las personas que intervienen ahí. La ley general habla a mayor detalle, ¿no? Porque todas estas personas deben tener su credencial, por ejemplo, los ajustadores o los inspectores del riesgo. La superintendencia de bancos norma en ese sentido. Le solicita pruebas, actualización, es decir, siempre las personas que actúen en el ámbito de seguro privado tienen que estar bajo lo que diga la normativa de la superintendencia de bancos. Esto a grandes rasgos es lo que dice la ley general de seguros. La codificación, como les había comentado, va a mayor detalle. Sobre la regulación, sobre ciertos, por ejemplo, temas específicos que debe cumplir una compañía de seguros para seguir operando. elegirla en la información que debe reportar la compañía de seguros para que el organismo de control revise que está de acuerdo a los parámetros establecidos que permitan suponer que tiene técnicamente las reservas y el capital necesario para seguir operando. Básicamente es establecer la codificación de resoluciones y, de todas maneras, también la contabilidad, y, en general, este tipo de situaciones que son ya para el manejo de una compañía de seguros y de asesores productores y de peritos. En ese sentido, elegirla la codificación de resoluciones de seguros. Bien, ahora sí podemos entrar en materia ya de las características del seguro. Está en la primera parte incluso del texto básico que ustedes tienen. Como todo contrato, el seguro se dirige por las normas del derecho civil, porque es un contrato. No obstante, tiene sus particularidades. Es un tipo de contrato consensual, bilateral, solemne, oneroso, principal, conmutativo, de trato sucesivo incluso. Todo esto en referencia civilmente, ¿no es cierto?, como es un contrato. Pero hay que hacer hincapié y hay que referirse necesariamente a las especificidades del contrato de seguros. No obstante lo que les indiqué, pero se dirige por principios. Estos principios se basan en la buena fe, en la solidaridad y la dispección. Un contrato de seguros necesariamente tiene que ser de buena fe. Las partes contratantes deben actuar siempre con transparencia. La solidaridad es inherente al ámbito de seguros, porque muchas personas son las que contribuyen a una masa común. ¿A fin de qué? A fin de que justamente tiene que ver con la dispersión. Hay solidaridad de muchas personas para que el daño que puede acontecer a una de ellas se disperse y pueda ser manejado de esa manera. Es decir, de alguna manera todas las personas que contribuimos, por ejemplo, al seguro de vehículos, a través de una prima, ¿qué hace? Que varias personas permitan que si pasa algo con otra persona, ese fondo de alguna manera le pueda desarcir. Así funciona el seguro. Son principios de solidaridad y de dispersión que son los que hacen que funcione el seguro. Y así como funciona el seguro, hay varias clases de seguros. Están detalladas en el texto básico. Otros autores la diferencian de otra manera, pero en fin, son por ejemplo clasificaciones de acuerdo a los riesgos, si son personales, patrimoniales, depende del número de personas aseguradas. Por ejemplo, si son seguros individuales o colectivos, incluso dependerá del tiempo de contratación, si son mensuales, anuales, trimestrales. Aquí una diferencia importante. Por ejemplo, depende si son seguros obligatorios, como el del IES, o si son voluntarios. El ámbito del derecho de seguro privado más va enfocado a los seguros voluntarios. Aquí es interesante analizar y señalar que en el libro segundo de las normas para la decisión de la ley general de seguros de la superintendencia de bancos de seguros, tenemos la clasificación de riesgos que hace el organismo de control. Ahí veremos que a grandes rasgos se clasifican, al igual que en las compañías, como habíamos visto, en seguros de vida y seguros generales. Los seguros de vida los que afectan a las personas y los seguros generales en sí los de danos. Pudiendo hacer esto, los seguros generales pueden ser, por ejemplo, se protege el vehículo, se protege contra incendio un inmueble, se protege una fábrica, incluso se protege la falta de fidelidad de un empleado, por ejemplo. A ese nivel llega la clasificación de seguros generales. Y como les digo, les invito a que la revisen en la normativa de la superintendencia de bancos y seguros. Ahí está sumamente detallado cada tipo de riesgo, cada tipo de riesgo que existe actualmente en el Ecuador. Bien, ya aquí entramos en materia de lo que es la póliza. La póliza, el contrato de seguro, cómo se perfecciona. Ya habíamos visto, por ejemplo, con el consentimiento. Es consensual, bilateral, pero cuando hablamos de póliza, hacemos casi un símil a lo que es el contrato de seguro. No obstante, la póliza es la forma del contrato de seguro, pero para efectos en general de lo que se entiende, el contrato de seguro es la póliza. Es la forma. Si bien el contrato de seguro es el contrato en general, pero la póliza es la forma del contrato de seguros. De tal manera que se puede hacer un símil, como les digo, se podría hablar de términos similares, pero jurídicamente en esencia sí hay esa diferencia. El contrato de seguro es en general y la póliza es la forma del contrato de seguros, aunque generalmente se entiende como similares. En este sentido, el documento mediante el cual se perfecciona el contrato de seguro es la póliza. Es la única prueba de la existencia de pagar una organización por parte de la aseguradora. ¿Cómo se prueba en caso de un siniestro? Mediante el documento que es la póliza, que debe haber sido suscrito por las partes, por la aseguradora y el asegurado. Es nominativa en nuestra legislación o a la orden. No es el portador, en otras legislaciones sí permite que una póliza sea el portador. No obstante, en el ecuador es solamente nominativa o a la orden. Para que pueda efectuarse una sesión, el asegurador debe haberla aceptado. Caso contrario, no opero. Esto es importante señalarlo. El artículo 25 de la ley general de seguros ya lo establece. El modelo de la póliza debe ser aprobado por la superintendencia de bancos y seguros. Esto básicamente es lo que se refiere a la póliza. Ahora es un tema también bastante intenso, pero en esta videoconferencia estamos tocando tangencialmente y conceptos básicos. Los elementos de la póliza constan en el artículo 2 y en el artículo 7 del decreto supremo. Son, entre otros, quienes deben constar. Aquí es importante hacer referencia a que sí. El propio artículo 2 del decreto supremo dice que si faltan estos elementos, esto acarrea la nulidad absoluta de la póliza. Entonces es importante tener en cuenta todos los elementos que constan en este artículo 2, como son el asegurador, el solicitante, el interés y el riesgo asegurable. Si esto no consta en el contrato, pues puede acarrea la nulidad del mismo. Evidentemente también el monto asegurado debe constar la prima. Y los datos generales o particulares del contrato que serían los nombres, el domicilio de las partes, la identificación del bien asegurado es fundamental. La vigencia del contrato, desde cuándo hasta cuándo. La fecha de celebración del contrato. Todos estos elementos en detalle se desarrollan en la materia. Ustedes van a analizarlos, a profundizar en ellos. Es importante también que se revise, valga la oportunidad, de soluciones, la jurisprudencia que consta en la guía didáctica. Siempre eso nos va a ayudar a profundizar más sobre la materia. Estos son los elementos de la póliza. Y las partes de la póliza. Este contrato, esta póliza consta de tres partes. La carátula, donde se ponen las condiciones particulares del contrato, las condiciones generales y las condiciones especiales. Aquí sí vale la pena detenerse un momento para poder analizar esto. Y recientemente la superintendencia de bancos actualizó, digamos, esta normativa. No cambió en esencia, pero hizo algunas precisiones. Pero en definitiva, esto sigue vigente. La póliza se divide o se puede presentar tres tipos de condiciones. Las condiciones particulares, las condiciones generales y las condiciones especiales. En las condiciones particulares, generalmente constan en la carátula de la póliza. Aquí vamos, como son particulares, digamos, vamos a poner qué tipo de seguro es, el nombre del solicitante, la asegurada, el bien, las condiciones, en fin, particulares. Por ser cambiante, depende de cada contrato que se haga. Estas condiciones no requieren la autorización de la superintendencia de bancos de seguros. No la requieren. No obstante, las condiciones generales, en donde se va a decir cuáles son las coberturas que ampara la póliza, cuáles son las exclusiones que indica la póliza, cuáles son los papeles que se deben presentar para hacer el reclamo, cómo se va a hacer el reparo de la prima. Estas cláusulas sí deben ser aprobadas por el ente de control. Y generalmente estas condiciones generales, si ustedes revisan los contratos de seguro, van a adaptar que son las cláusulas que decimos preimpresas. En esta parte sí hablamos de un contrato propiamente de adhesión. Ahí nos podemos ver incluso la normativa de la orgánica de defensa del consumidor, en el sentido de que el tamaño de letra debe ser de tal manera. Aquí sí estamos hablando de un contrato de adhesión a partir de un contrato de seguro. Estas condiciones generales, como les indico, deben ser aprobadas por la superintendencia de bancos. Porque aquí sí es la parte esencialmente jurídica del contrato, ¿no? Donde se redacta justamente cuáles son los límites del convenio, como habíamos visto, cómo son los límites del contrato, qué cubre la póliza y qué no cubre. Esto es muy importante, el revisarlo siempre, el analizarlo. Y posteriormente las condiciones especiales son aquellas que pueden modificar o ampliar las condiciones generales. Es decir, por ejemplo, se firma un contrato de póliza de vehículo en el cual me cubren al vehículo contra un choque. Pero mediante una condición especial se podría indicar que también se cubre al vehículo contra una inundación, por ejemplo. Esa es una condición especial, amplía la cobertura. Pero, importante aquí, estas condiciones especiales también deben ser aprobadas por la superintendencia de bancos de seguros. Porque pueden modificar las condiciones generales. Es decir, es fundamental y es muy importante que estas condiciones especiales sean evidentemente aprobadas por la superintendencia de bancos de seguros. Si no están aprobadas, no tendrían validez. Aquí ya vamos a la normativa que consta en el decreto 1147. Por eso yo les indicaba que es fundamental el conocimiento, el estudio y el análisis del decreto supremo 1147. Ahí la normativa que consta ahí nos va a permitir entender ciertos principios que originan el contrato de seguro. Por ejemplo, un contrato de seguro, una póliza, no puede contener cláusulas no se puede especificar, no se puede anormar, no se puede incorporar una cláusula que asegure el dolo o la culpa grave por los datos protestativos del asegurado. Es decir, esto tiene que estar en pleno conocimiento de las partes contratadas. No se puede asegurar el dolo, no se puede asegurar la culpa grave. Por ejemplo, no puede haber responsabilidad o indemnización por una profesión que no sea reconocida por el Estado. Todos estos principios son básicos y fundamentales para saber cuándo no se podría producir un contrato de seguro por este tipo de circunstancias. Igualmente no se puede garantizar el asegurado contra sanciones de carácter penal. Atado muy a lo que tiene que ver con el dolo, yo no puedo asegurar a alguien que actúa con voluntad y conciencia de hacer daño. No quiere cabir en el contrato de seguro, incluso por lógica. Aquí es importante hacer referencia a que la falsedad o engaño en la declaración del estado del riesgo por parte del solicitante causa la nulidad relativa, tiene su excepción. Aquí es, digamos, hablar de nulidad relativa porque si el asegurador conoció, digamos, de esta falsedad y aceptó, podría eventualmente cesar esta nulidad relativa. Pero en general el solicitante debería, incluso por el principio de buena fe que habíamos hablado, debería declarar el estado del riesgo objetivamente. Es decir, si yo voy a declarar, bien sea, por mi vehículo, cuando contrato una póliza contra robo de vehículos, por ejemplo, debo declarar que tiene o no tiene alarma, por ejemplo. Es un ejemplo. Si tiene alarma debo decirlo para que el asegurador, en base a lo que yo diga, emita la póliza. Fíjela, primo, si yo tengo una enfermedad preexistente y voy a contratar un seguro de vida, debo por mi buena fe, porque es esencial en el contrato de seguros decir que tengo la enfermedad preexistente. En caso contrario, es falsedad. Esto como aspecto importante de la póliza. Otro aspecto importante del seguro es que el solicitante, el asegurado o beneficiario puede ser la misma persona. Aquí hablamos de las partes que intervienen en el contrato de seguro. El solicitante, el asegurado, el asegurador, que no puede ser otra que una compañía de seguros, o un tercero que puede ser un beneficiario. ¿Qué es el beneficiario? Es la persona a la cual, puede ser una persona a la cual se le va a pagar la indemnización. Ese es el tercero que entra aquí en el contrato de seguros. El solicitante es la persona que solicita justamente el seguro, pero no necesariamente es la persona que tiene la transferencia del 10. Es decir, como un ejemplo es un poco más comprensible esta parte. Yo, Francisco Pereira, a través de una solicitud voy a una compañía de seguros diciendo que quiero asegurar mi vehículo. En este caso, yo soy el solicitante y yo soy el asegurado. Y yo soy el beneficiario porque quiero que la indemnización me paguen a mí. En este caso, como dice la primera parte aquí de la lámina, yo concluyo en las características de las tres partes. El asegurador es la otra parte, no evidentemente es la contraparte, digamos. Pero yo soy el solicitante, yo soy el asegurado y yo soy el beneficiario. Hay seguros, por ejemplo, si yo actúo a nombre de una compañía y yo solicito, pero asegurado, es un bien de la compañía. Ahí son diferentes estas personas, estas partes. Es un seguro por cuenta ajena. Pero, por ejemplo, el doctor Peña Triviño en este acápice, él, digamos, ha sido un... no está muy de acuerdo. Y algún otro podría también en que se llame solicitante. Porque, digamos, si uno habla de solicitante, es como que se queda... el contrato no termina de fluir. Porque uno solicita, pero la otra parte es que se apruebe. La otra parte es que contrata. Entonces, de alguna manera sí se podría entender esta posición y se podría decir que en vez de solicitante se podría poner el contratante a la final. El contratante me parece a mí también que sería, de alguna manera, más claro en el ámbito del contrato de seguros. Pero así está la normativa. El solicitante, el asegurado, que es quien transfiere el riesgo, y el beneficiario, que es quien recibe la indemnización. El beneficiario, como persona que va a recibir la indemnización, puede ser a título gratuito o oneroso. A título gratuito es escogido con plena liberalidad del solicitante o del asegurado. Este tipo de beneficiarios a título gratuito se presentan generalmente en los seguros de vida. Es decir, yo aseguro mi vida y quiero que la indemnización se la dé a una tercera persona. Puede ser mi esposa, puede ser mi hijo, puede ser cualquier persona que yo simplemente la designe. A eso se refiere con la plena liberalidad del solicitante. Evidentemente, ahí hablamos de un beneficiario a título gratuito. Cuando falte el beneficiario, tienen derecho al seguro los herederos del asegurado. Por ejemplo, si el beneficiario a título gratuito que yo designe fallece, ¿a quién legalmente le corresponden? A los herederos MIRS, porque así dice la norma CIR. Esto como parte de las partes que intervienen en el seguro, ¿no? Es fundamental el comprender cuál es la lógica de su participación en el contrato de seguro. La indemnización, aquí sí ya vamos a estar en materia también, que son principios básicos para que el seguro pueda funcionar como funciona actualmente. La indemnización. Diremos que en los seguros de vida, el valor por la ocurrencia del siniestro es libremente pactado entre las partes. Ya cuando vamos entrando en materia del seguro privado, sí es bueno hacer a veces la diferencia, porque son tratamientos diferentes a lo que son los seguros generales o de daños, como lo que son los seguros de vida. Hay ciertas precisiones que son importantes tener en cuenta que no son aplicables de igual manera para las dos. Por ejemplo, una de ellas es la indemnización. Por eso aquí nos referimos a los seguros de vida. El valor de la indemnización es libremente pactado entre las partes. Es decir, yo con la compañía de seguros puedo asegurar mi vida en el valor que pactemos. Puede ser 100 mil dólares, pueden ser 20 mil dólares. Es un pacto, es un convenio entre la compañía de seguros y yo como contratante. En el seguro de daños, aquí sí es importantísima la aplicación de este principio. Esto es fundamental para la operación del seguro de daños en el ámbito jurídico. La ley expresa y manifiesta que el seguro es un contrato de simple indemnización y por lo tanto, aquí, permítame que esto sí tenemos que subrayar, no puede constituir fuente de enriquecimiento ilícito. Es decir, cuando yo contrato una póliza para mi vehículo, siempre, disculpen ustedes que me refiera a la póliza de vehículo, pero es la que más se usa en general. Si yo pacto, si mi vehículo está avaluado en 20 mil dólares, o en 15 mil o en 10 mil, pongámele 10 mil, si mi vehículo está avaluado en 10 mil dólares, yo pacto en ninguna circunstancia, podría pactar que me paguen 20 mil, porque no puede constituir fuentes de enriquecimiento ilícito como principio jurídico fundamental. Es por eso que los seguros solamente se puede pactar lo que se pacta del valor del bien, y sobre eso me indemniza, más no puede constituir una fuente de enriquecimiento mía. Yo no podría, como les digo, si mi vehículo cuesta 10 mil, yo no podría pretender que la compañía me pague 20 mil. No me va a pagar, porque yo no puedo pretender ello, porque estoy vulnerando un principio fundamental del seguro, en este caso específico del seguro de daños. Por ejemplo, si yo tengo un local comercial, y vale 20 mil mi local comercial, pero mes a mes mi utilidad es de mil dólares, en cambio, ahí sí, yo podría, pero expresamente, debo pactar el lucro cesano. Es decir, puedo parar mi comercio por 20 mil dólares, y una mensualidad de mil dólares durante seis meses, por ser lucro cesano. Sí se puede en este caso. En este caso se puede, no es enriquecimiento ilícito, porque es la utilidad que yo he venido percibiendo a través de mi negocio. Pero, como les digo, si estaba al lado de 20 mil, en mi local yo no puedo pretender que me paguen 40 mil, porque va en contra del principio de que no se puede constituir en puentes de enriquecimiento ilícito. Aquí hago, insisto en este tema, porque es de los más fundamentales en cuanto al contrato de seguros. El interés asegurable es el objeto del seguro. Necesariamente es un interés económico que tiene una persona en caso de que no se produzca el semiento. Este interés económico debe existir siempre, siempre debe existir para que pueda operar el seguro. Si ya no existe ese interés económico, si la aseguradora, digamos, en un decreto, prueba que ya no existe el interés económico, incluso no se podría dar la indemnización y yo ya perdería el derecho. Por eso es importante hacer y recalcar sobre este, también, digamos, principio. Debe existir desde la fecha en que la aseguradora asume el riesgo hasta la fecha del siniestro. Como les decía, la desaparición del siniestro conlleva la extinción del seguro. Otro aspecto importante es que la aseguradora, la compañía de seguros, cuando ocurre un siniestro y cuando tiene que pagar la indemnización, puede optar por reparar o reemplazar el bien. Y vuelvo y repito con el ejemplo del vehículo. Si a mi seguro, si a mi vehículo le ocurre un daño irreparable y es declarado 3 días total, está valado en 10.000 dólares mi vehículo, por ejemplo, y ocurre el daño. Es declarado pérdida total. Yo, como asegurado, debo aceptar lo que la compañía de seguros quiera indemnizar. En este caso, me podría o dar un auto nuevo o repararlo, si es que se podría reparar, o darme el dinero en efectivo. La compañía de seguros tiene esas opciones. Así lo establece la ley. De tal manera que yo, como asegurado, no puedo exigir lo contrario. La aseguradora puede optar por cualquiera de las alternativas para desastresar el perjuicio. Esto es importante como les cuento. ¿Cómo se termina un contrato de seguros? Seguridad normativa. Primero, aquí también es lo que les decía hace un momento, vale la pena hacer la disgresión entre seguros de daños generales y los seguros de vida. En el caso de seguros por daños o seguros generales, cualquiera de las partes puede unilateralmente dar por terminar el contrato, de acuerdo a la legislación aplicable. En el caso del asegurador, debe notificar con 10 días de anticipación al asegurado. Es decir, la compañía de seguros, si decide dar por terminar el contrato, debe hacerlo notificando con 10 días de anticipación al asegurado. En cambio, el asegurado lo tiene que hacer por medio de una carta en el domicilio del asegurador, comunicando su decisión. Esto establece la ley. La compañía de seguros, digamos, tiene una carga extra que el asegurado. Tiene que hacerlo y justamente por mayor perfección del asegurado se entendería que debe estar en posición. Si una compañía quiere dar por terminado mi contrato de vehículos, me tiene que notificar 10 días antes. En cambio, yo, si ya no quiero continuar con el seguro, simplemente voy y notifico en el domicilio de la aseguradora mi decisión. Así opera la terminación del contrato de seguros. Aquí sí, la excepción es el seguro de vida. Cuando el seguro de vida se efectúa, el contrato de seguro de vida, a partir del segundo año, que ya se han pagado las primas, todo va recurriendo con normalidad, la compañía no puede dar por terminado unilateralmente el seguro. Es decir, no operaría lo que es el seguro de vehículos. Ella no puede, pasados los dos años, dar unilateralmente notificado a mi seguro de vida que se ha acabado. No, no puede. Tiene que, en este sentido, estar protegido la asegurada y así debe ser, porque es la parte más débil de la reacción, digamos. Entonces, aquí es importante hacer esta excepción. El seguro de vida es indisputable a partir del segundo año. Incluso, incluso se habla, en la doctrina también así lo entiende, del suicidio. Si al tercer año de contratado mi seguro de vida, yo, digamos, por poner un ejemplo, el suicidio no es causa para que yo pierda la indemnización y beneficiar, digamos, yo ya no estoy aquí. Pero es importante, es interesante esta parte del seguro de vida. Bueno, como parte fundamental también, como aspecto primordial, valga la palabra, tenemos a la prima. ¿Qué es la prima? Es el precio del seguro. Es la contraprestación, es la obligación del asegurado, del solicitante, respecto a la compañía de seguros. Si yo contrato una policía de vehículos, ¿cuál es mi obligación principal? Es pagar la prima, que es el precio del seguro. El valor de la prima, digamos, se fija una prima de 100 dólares. Este valor contiene costo del riesgo, que como les decía al principio de la videoconferencia, las compañías de seguros establecen el valor de la prima en base a estadísticas, de siniestralidad. Por ejemplo, dicen las compañías de seguros, las casas, hay muy poca siniestralidad en los últimos años, no ha habido situaciones catastróficas, entonces la prima podría eventualmente tender a la baja, es por poner un ejemplo. Pero si se empiezan a dar situaciones de inundaciones, de catastróficas, eventualmente la prima podría subir. Es así como se calcula. No obstante, aparte de este cálculo estadístico, la prima, el valor de la prima también contiene los costos de operación de la compañía de seguros, eventualmente la administración, o también contiene la ganancia y el lucro necesario que debe mantener la compañía de seguros. Es una ganancia que necesita para poder seguir manteniendo la compañía de seguros su operación. Todo este valor está, digamos, tiene la prima como tal. Además de eso, las tarifas que se cobran tienen un porcentaje que va a la superintendencia de bancos como contribución. Todo esto es el valor de la prima. Encierra varios aspectos. No es solamente un valor X, sino que tiene sus propios cálculos. Aquí la parte también, la parte de la unidad 4 que consta en el EVA y la parte final también del texto básico. Aquí hablamos ya del trámite del reclamo. Es decir, ¿cuándo se va a dar un reclamo? Vamos a poner un ejemplo. Yo contraté una fuerza para que cubra mi casa. Se incendió mi casa. ¿Qué es lo normal? En el contrato están las coberturas, las exclusiones. Yo reclamo a la compañía o presento los papeles que indican y las pruebas de que mi casa se ha incendiado. La compañía revisa los papeles y normalmente debería pagarme la indemnización que consta en el contrato. Mi casa era 40 mil dólares lo que constaba. Me tiene que devolver esos 40 mil dólares. Hasta ahí funciona normalmente y así debería operar siempre el contrato de seguros o la polsa. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, yo, una vez que ha pasado el siniestro con mi casa, voy a la compañía de seguros? Y dice la compañía de seguros, no, ¿sabe qué? No le podemos pagar porque de acuerdo al contrato usted tenía que avisar en tres días. Pero usted me avisó en ocho días, no opera, usted perdió el derecho de indemnización. Es un ejemplo. ¿Qué pasa cuando hay estas particularidades, cuando hay estas discusiones, cuando no se ponen de acuerdo el asegurado y el asegurador, el beneficiario y la compañía de seguros? Para esto existen varias alternativas y una de estas es el reclamo que se hace ante la superintendencia de bancos. La ley, aquí nos dice que dentro de los tres días, desde cuando se tuvo conocimiento del siniestro, el asegurado tiene que notificar a la compañía aseguradora de que ocurrió el hecho. Ese es el aviso del siniestro. Es decir, la obligación que tiene el asegurado del beneficiario es avisar a la compañía de seguros. Dentro de los tres días de que tuvo conocimiento de que pasó esta circunstancia dañosa. Si yo voy a los quince días a dar el aviso, ya perdí mi derecho de indemnización. Así dice la ley. Entonces, esto es una cosa. Yo doy aviso a la compañía para que la compañía tome sus medidas. Es decir, por ejemplo, me robaron el vehículo. Inmediatamente tengo que avisar a la compañía hasta los tres días desde que yo conocí que me robaron el vehículo. Ese es el aviso. Una vez que avisé, yo voy y reviso mi contrato y digo, ah, para hacer el reclamo de la compañía, digamos, necesito el parte policial, necesito a lo mejor algún testigo. Todo es reúno los documentos y ahí formalizo el reclamo. Es decir, son dos partes. Doy el aviso y la otra es la formalización del reclamo. Una vez formalizado el reclamo con todos los documentos que indica el contrato, la compañía tiene cuarenta y cinco días para efectuar el pago u objetar. ¿Sí? Tiene cuarenta y cinco días para revisar la documentación que yo le di y para realizar el pago. ¿Qué pasa si es que la compañía no me paga u objeta el pago o dice que es menos? Yo tengo varias alternativas, como asegurado. ¿Jurídicamente qué alternativas se tiene? Puedo iniciar un proceso judicial. Señores maestrantes, en este caso, como es un tema comercial, sería un juicio verbal sumario. Podría también, si hemos tenido el contrato, una mediación o podría irse al detalle, también podría hacerlo. O podría ir ante el organismo de control a poner en conocimiento. El organismo de control es el no pago del asegurador. Entonces, aquí está condensado, digamos, en los pasos del reclamo administrativo, que es el que se hace ante el organismo de control, en este caso la superintendencia de bancos de secursos. Digamos, la compañía no paga en el plazo de 45 días y yo voy al organismo de control y con el conocimiento. La superintendencia de bancos acepta el reclamo, acepta trámite el reclamo, pide información a ambas partes y resuelve. Puede decir, sí, señor asegurado, tenía la razón, pague compañía. O no, señor asegurado, no tenía la razón, de tal manera que no le corresponde el pago. Aún con esta resolución, el artículo 70 del régimen de general de seguros me permite a mí, en caso de no estar de acuerdo, sea compañía de seguros o sea asegurado, efectuar el reclamo a través del recurso de apelación ante la junta bancaria. Este es el último paso, este ya causa estado, pone fin al trámite, el recurso de apelación. Este será resuelto por la junta bancaria. Este es el grande rasgo de los pasos del reclamo administrativo. Está en el artículo 42, es fundamental también, es básico para el tema de seguros, que se analice y se estudie el artículo 42 y los pasos necesarios para operar el reclamo administrativo. Tiene sus particularidades, un mayor detalle, eso está tanto en el texto básico como a través de lea vamos a ir viendo todos estos aspectos, pero con mayor detalle. Importante jurisprudencia aquí, importantes criterios de si la superintendencia de bancos tiene o no tiene la capacidad legal para valorar las pruebas en un reclamo administrativo, o sea, es otro asunto interesante que puede también ser de discusión, pero así está operando actualmente. Aquí vamos ya a la parte final de esta videoconferencia. Como les digo, esto ha sido a grandes rasgos compensado, pero fundamentalmente los textos que ustedes tienen, es importante, hago un llamado a que revisen el entorno habitual de aprendizaje, donde se va a profundizar, se va a presentar varios temas para que ustedes puedan profundizar el conocimiento, que es lo interesante para que incluso puedan formarse su propio criterio sobre los aspectos que se relacionan con el derecho de seguros. El deducible como aspecto vario es un descuento que hace la compañía de seguros con un siniestro. La doctrina, por ejemplo, dice que el deducible a qué ayuda. Si no hubiera deducible, a lo mejor los asegurados no tendrían mayor cuidado con sus bienes, porque van a pensar, le van a pagar igual lo que vale. Pero si hay un deducible, eso ayuda de alguna manera que el asegurado no descuide tanto el bien asegurado. Es decir, si hay un deducible, que si vale 10.000 y el deducible es del 10%, pues a mí ya de todas maneras voy a tener mayor cuidado de eso. En el sentido de que la doctrina podría decir que el deducible sirve para ese aspecto, aparte de que le ayuda a la compañía también a seguir operando en base a cálculos. En algunos países se maneja lo que es franquicia. Es decir, no hay descuento, no hay deducible. Es simplemente que dicen, si el daño pasa de 1.000 dólares, le reconozco los 1.000 dólares. Si es menos de 1.000 dólares, no lo reconozco. Así opera la franquicia a grandes datos. Importante es reconocer que las acciones derivadas del contrato de seguro prescriben en dos años, a partir del acontecimiento que las dio a origen. Entonces, es importante tener en cuenta esto. El reaseguro es el seguro del asegurador. Es decir, la ley le permite a la compañía de seguros ceder o transferir los riesgos. Normalmente las compañías de seguros transfieren estos riesgos a una compañía de reaseguros, que de alguna manera es más grande. Así funciona, por ejemplo, en desastres catastróficos como el que hubo en Japón hace años. Si no existiera esta figura, el reaseguro, una compañía de seguros no podría ser frente a estos eventos que son tan complejos y de tanto valor económico. Entonces, los reaseguros se encargan de alguna manera de poder hacer que funcione el seguro en este sentido. Ha estado en la palestra pública últimamente la medicina prepagada, que vale la pena señalar que la medicina prepagada no es un seguro, es un contrato de salud. Por lo tanto, las compañías de medicina prepagada no están bajo el control de la suprimencia de bancos de seguros, sino de acuerdo a la ley que la rige los permisos los del Ministerio de Salud Pública. Se constituye incluso ante la suprimencia de compañías. De tal manera que sí vale la pena diferenciar lo que es un contrato de seguro de salud, que sí existe, y un contrato de medicina prepagada. Como les digo, el contrato de medicina prepagada no está claramente legislado. Están realizando ese asunto porque, digamos, si yo tengo un contrato medicina prepagada y quiero hacer un reclamo, me tocaría irme por la vía judicial. No siempre es, digamos, yo tendría la alternativa de hacer un reclamo ante la suprimencia de bancos, porque no es competencia de los alumnos de control la medicina prepagada en el ámbito de reclamos, por ejemplo. Es un aspecto que sí les pongo en su conocimiento para que se pongo en cuenta. Finalmente sí quería indicarles que esta resolución, recientemente emitida por el autonómico de control por la Junta Bancaria, establece algunos aspectos importantes, más que todo para actualizarse en cuanto a lo que es la póliza. Porque ahí se norma de alguna manera incluso, se trae ya, se habla ya de una póliza electrónica. Se habla de que la póliza puede ser desmaterializada, lo cual implicaría, digamos, o sería conveniente para el flujo más rápido de este tipo de negocio jurídico como es del seguro. Se habla también en esta resolución de que es necesaria y que forme parte integrante del contrato de seguros la solicitud, por ejemplo. La solicitud es que es donde el solicitante declara el estado del riesgo, que de acuerdo a la buena fe debe ser objetivo, es lo que les comentaba. Bien, eso sería lo de la videoconferencia. Como les había aquí manifestado, si tienen alguna pregunta, pues pueden hacerlo a través del chat. Si tienen alguna duda, si quieren aclarar algo, y para decirles que esto fue a grandes grados lo que es interesante aspecto del derecho de seguros, que valga la redundancia, estoy seguro que a ustedes señores de la maestría lo van a asimilar. Y es interesante que la Universidad Técnica Particular de Loja haya tomado en cuenta este ramo para la formación del conocimiento de ustedes. De tal manera que si no tienen preguntas, pues daríamos por terminada la videoconferencia. Así que si tienen alguna clase o alguna pregunta, pues es el momento de hacerlo. Bueno, para mí ha sido un gusto de haber estado con ustedes a esta hora de videoconferencia. Será hasta la próxima. Que tengan todos ustedes muy buenos días. Muchas gracias.